Gran sorpresa generó estos grandes anuncios propagandistas con la imagen de Pedro Pablo Kuczynski y las iniciales PPK 2016 en un inmueble de la calle Pizarro en pleno centro histórico. Al lugar llegó personal de la comuna provincial quienes dispusieron el retiro de la propaganda, en tanto los promotores aseguraron que solo estaban probando la ubicación de los anuncios. Y la estamos probando porque ustedes también saben que para las personas que se dedican a hacer estos trabajos no es muy común ubicarlos. Estábamos yendo las medidas, cómo quedaba, cómo se iba a ver, si procedía o no, si estaba bien hecho y recibimos la visita inmediatamente del señor Mario Falero. Yo personalmente lo atendí, lo hice subir a nuestras oficinas del partido y me preguntó dónde estaba mi permiso. El personal de la comuna sostuvo que están amparados en la ordenanza municipal 26-2006 que regula y autoriza la ubicación de anuncios y avisos publicitarios sobre propagandas electorales. En su artículo séptimo dice que está prohibido ubicar los anuncios en monumentos históricos y que requieren de autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura, hecho que no gustó a los representantes de PPK. No me hubiese gustado que el señor Falero nos entregara la normativa al momento que yo le solicité o en todo caso nos diera alguna referencia a cómo ubicar la normativa a través del Google, que sería lo más adecuado. La relación que hay entre el alcalde, con el alcalde, ¿usted cree que hay una injerencia por la cual quieren que esto no vaya? Yo creo que nuestro alcalde es una persona de mente abierta, pero a veces el entorno no piensa igual que él. Pero de todas maneras creo que en esta decisión de poder otorgarnos la municipalidad, por eso que si es posible nos van a otorgar el permiso. En todo caso, los de PPK indicaron que si la norma no les permite, retirarán los anuncios en las próximas horas. La campaña electoral empieza con fuerza.